Desde el área de educación a distancia, le damos la bienvenida a este nuevo tutorial. En este caso, vamos a ver cómo reiniciar un aula virtual en Moodle. Para ello, accedemos a la página de Moodle de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Yo estoy aquí en la página y voy a activar la edición. Tengo dos opciones para trabajar, con la navegación o con la solapa de administración. En este caso, nos vamos a centrar en la solapa de administración. Para reiniciar un curso, primero debemos estar conscientes de que es una actividad irreversible, por lo que debemos asegurarnos de haber hecho un respaldo o una copia de seguridad previamente. Entonces, para hacer una copia de seguridad, vamos a hacer un clic aquí y vamos a poder elegir entonces cuáles son las opciones que quiero resguardar. Entonces, hago clic en Siguiente, me dice qué es lo que voy a hacer. Me muestra todas las tareas, todo lo que yo tengo incluido en mi curso, incluso los foros, los trabajos prácticos, las consultas. Entonces, todo eso es lo que yo puedo realizar una copia. Hago clic en Siguiente, entonces me dice, bueno, que va a ser una copia de seguridad de todos estos datos y ejecuto la copia de seguridad. Una vez que termina, me indica un mensaje entonces de que la copia de seguridad se creó con éxito. Ponemos Continuar y lo que vamos a hacer luego es reiniciar. Esta opción, entonces, habíamos dicho que no se elimina todos los datos que tenemos en nuestro curso, lo deja entonces totalmente limpio en lo que son los foros, en lo que puede ser alguna de las actividades que hayamos realizado, las notas de los alumnos. Entonces, recordemos hacer el paso del respaldo previamente. Lo que podemos indicar aquí es una fecha de inicio del curso, fecha de finalización, qué es lo que voy a eliminar, si los eventos, las notas, los comentarios. Voy seleccionando, tildando cada una de las opciones que yo quiero eliminar. Roles, por ejemplo, puedo decir solamente voy a dar de baja los que tengan el rol de alumnos. En el libro de calificaciones también puedo eliminar todos los ítems y categorías y eliminar entonces todas las calificaciones. Si tengo grupos, puedo eliminar los grupos. Todas las respuestas de las consultas, los foros. Entonces, eliminamos entonces todos esos mensajes tratados en los foros. Si tuviese notas, mis foros también podría eliminar esas notas. Eliminar todos los intentos del cuestionario, las excepciones por usuario, por grupo. Todas las tareas, borrar todas las tareas. Eliminar todas las excepciones del usuario, del grupo también si lo hay. Y también puedo eliminar todo lo que es del Big Blue Button, o sea, los eventos, los tacos, las marcas que se hayan realizado. Entonces, voy seleccionando todo lo que necesito hacer y le pongo reiniciar curso. Bueno, ahí me muestra todo lo que yo he seleccionado para eliminar. Le ponemos continuar y quedó entonces nuestro curso limpio de toda la... Yo hago un clic, por ejemplo, en novedades, no está vacío. Puedo hacer un clic en presentación. También solamente sale el mensaje mío, pero no hay ninguna respuesta por parte de los alumnos. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces la actividad para reiniciar un aula virtual y que nos queden entonces todas las actividades, pero sin ningún contenido inserto en ello. Muchas gracias. Muchas gracias.